Ok, esta bonita pieza le mandamos un saludo para toda la gente de Rancho Y nos vamos hasta Phoenix, Arizona con Fameño Cuevas Oye, ¿ustedes ya conocen? ¿Ustedes les gusta el corrido de la Titán y el avión? Aquí tenemos la continuación, la cantamos para todos ustedes ¡Se suena bonito, muchachos! La empresa sigue creciendo Y a ustedes recorridarán De aquellos plebes famosos Del avión y la Titán Y que siguen negociando Con gente de Culiacán Como una sombra nocturna Se miran sus movimientos Por ahí siguen los motores Y a las que rompen el viento Seguro vienen los plebes De entregar su cargamento Arizona está a la vista Y ya saben lo que hay que hacer Voy apagando las luces Que el avión no pueden ver De los radares caballos Hay que desaparecer Una pista se ilumina En la ciudad de Tuchón Sintiendo la adrenalina Impaciente está el plebol Esperando que la César Pronto haga su aparición La carga llegó completa La merca es de lo mejor Hay que subirla a la troca Son órdenes del señor Esta no va a Las Vegas Su destino en Nueva York El arreglo sigue activo Otra vez se comprobó Que para el gobierno gringo Muy fuerte es la tentación Ya que la gente corrupto El negocio le gustó ¡Ánimo!